¿Cómo usted ve el mundo del boxeo, pero para las mujeres? Porque obviamente en los últimos años se ha ido a otro nivel, ¿verdad? En mi opinión puede mejorar. ¿Usted cómo ve el mundo del boxeo siendo una mujer? Me parece que ahora el boxeo femenino está evolucionando mucho. Pero empezó a evolucionar, me parece a mí, más por la cuestión del marketing, más que por el boxing en sí. El marketing hizo evolucionar mucho el boxeo femenino. Y yo creo que eso es muy personal en el sentido de vender el boxing. Yo sé que yo puedo poner una foto en calzones y venderme bien rápido y hacerme bien conocida. Pero también puedo conquistar el mundo del boxing por mi talento. Entonces me parece a mí que hay cosas que van de la mano.